Música Y amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y nos vamos directamente a lo que está pasando en Venezuela y lamentablemente amigos lo de Venezuela tiene mucha relación con lo que está pasando en España primero porque tenemos el mismo ministro de asuntos exteriores ese señor que se llama Rodríguez Zapatero y que llegó al poder después del mayor atentado que ha sufrido en nuestra historia España y es que mire lo que dice la noticia, dice Zapatero supervisó desde China la negociación del exilio del mundo González ahí le tenemos amigos es que saben ustedes que ha bajado las inversiones un 60% de Estados Unidos después del giro de Sánchez hacia China y ese giro ha venido porque Zapatero ahora mismo es el embajador de China en el cárter de Puebla y es el enlace pues con el eje del mal tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Hugo Hacha, buenas noches Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Jesús y es un placer, a tus órdenes Don Hugo, lo primero de todo Zapatero directamente desde China supervisa el exilio del mundo González por medio de un sicario que mandó allí, esto no tiene nombre, ¿no? Bueno, yo creo que no hay mejor documento ni evidencia que la manifestación del propio interesado el señor Rodríguez Zapatero ha admitido abiertamente de que él desarrolló una labor de, voy a parafrasearlo, mediación y afirma de que él tiene una relación con Venezuela y los venezolanos, lo dice él mismo que le permite realizar este tipo de actividades mi pregunta sigue siendo exactamente la misma, ha apreciado Jesús y la he hecho públicamente lo sucedido con el señor Edmundo González Urrutia es una situación que compromete la fe del Estado del Reino de España porque los eventos que se han dado, la violación de derechos humanos, la realización de grabaciones clandestinas se efectúan dentro del recinto protegido por la extraterritorialidad concedida a la majestad del Reino de España ¿Sabía el embajador en funciones que esto estaba sucediendo? ¿Sabía que esta mediación, que en todo caso, si le hacemos caso al propio señor Rodríguez Zapatero implicaría una delegación objetiva de funciones de un Estado soberano? ¿Sabía el ministro de Relaciones Exteriores que este era el desarrollo y la dinámica de lo que significaba básicamente la expulsión del presidente electo a través del ejercicio soberano de la voluntad del pueblo venezolano? Y finalmente, ¿por qué es una interrogante válida? ¿Lo sabía el jefe de gobierno? Porque si la respuesta de todas estas interrogantes es un sí uniforme entonces creo que la respuesta se cae de madura y aquí no estoy tratando de hacer ningún tipo de juego de palabras se cae de madura porque evidentemente el señor Rodríguez Zapatero tiene algún tipo efectivo de influencia que le permite arrogarse la representación reitero de la soberanía y de la fe del Estado del Reino de España y tiene y goza claramente de la confianza del régimen que gobierna en Caracas No hay otra explicación Quiero leerle la siguiente noticia que habla de que Zapatero directamente ha sido cazado y que es el catalizador de las coacciones de Maduro Admundo González Urrutia Lo que hemos visto, señor Hugo Hacha, es directamente a un señor que está en la embajada de Holanda El embajador de Holanda no pasa por el aro de lo que se pretendía hacer se va a España y en España directamente manda a un sicario como hemos dicho antes y se cataliza ahí todas las amenazas para que este señor firme Aprecio Jesús Usted vio las grabaciones que se presentaron y ni siquiera me voy a tomar el trabajo de nombrar a los personajes que las intentaron presentar cual sí de evidencia se tratara ¿No es cierto? Se perpetúa una extorsión Se perpetúa un delito Se perpetúa una violación de derechos humanos Y los perpetradores que lo realizan vuelvo a reiterar, en la embajada en un territorio soberano de España porque hay que volver a repetir el término La extraterritorialidad implica que todo lo sucedido estaba cubierto por la soberanía y la fe del Estado del Reino de España Entonces, cuando tenemos esta situación las interrogantes siguen siendo válidas La estructura y el andamiaje institucional de España ¿Avalan este actuar? Porque esto de que ahora conocerás mi lado malo esto de que Maduro va y dice a usted que me pidió clemencia A ver, querido Jesús si estuviéramos hablando de verdad de un Estado de derechos, de un ejercicio en democracia ¿Cuántas veces ha visto usted que un jefe de Estado se refiere a un tercero, ciudadano común? No hablemos en este caso de quien vendría a ser el presidente electo ¿Que le esté pidiendo clemencia? O sea, ¿en qué clase de circunstancias se encontraba el señor Edmundo González Urrutia para que Maduro diga abiertamente que le estaba pidiendo clemencia? Muy claramente la confesión de parte relevo de prueba Y en esto participan las grabaciones las expresiones del propio señor Maduro Y aquí regreso a las palabras del propio señor Rodríguez Zapatero cuando dice que él goza de esa confianza goza de ese privilegio para ser quien intermedia y aboga Yo he sido dentro de mi vida profesional parte de instituciones de arbitraje, conciliación y mediación Y el primer principio es la idoneidad y la imparcialidad ¿Estamos hablando de que existían estas características? Y la respuesta es no Por lo que volvemos al interrogante inicial Si todas las autoridades nombradas estaban conscientes que estaban participando de un evento que compromete y mancha la soberanía y la fe del reino de España creo que es un interrogante que tiene que responderse a la brevedad posible Pues Don Hugo Hacha, como siempre un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo Recibe un fuerte abrazo Igualmente, hasta el pronto Y amigos, vamos a seguir porque atención Esta noticia que dice Alerta, alerta en voz por el posible espionaje de Maduro tras la detención de un exdiputado Señor Trejo, cuéntanos ¿Qué está pasando? Pues sinceramente yo no salgo de mi sorpresa aunque tratándose de la dictadura venezolana me puedo esperar cualquier cosa A mí me sonroja todo lo que hemos visto estos días con González o Rutia y toda la dejación de funciones del gobierno español en la casa del embajador es decir, yo no entiendo los motivos porque esa casa está llena de micrófonos, cámaras y demás porque al final las fotos las ha filtrado la dictadura de Maduro eso es un tema muy importante que se lo tienen que hacer ver Pero en este caso se trata del exdiputado Víctor González Y el diputado a través del exdiputado Víctor González que lo detuvieron este verano y lo apalizaron pudiera ser que lo dejaran de salir o lo tengan extorsionado a cambio de dar información de la cúpula de Vox que eso eso también podría empezar a valorarse podría llegar a valorarse porque aquí no estamos hablando de alguien que te secuestra te da una paliza te pone en la calle y te dice no, hasta luego bonito te voy a dar piruletas y te voy a dar chupachús no, aquí las piruletas y los chupachús que reparte el régimen de Maduro salen directamente del SEBIN y salen en forma de amenazas como las que recibieron las propias hijas de González o Rutia y no me extrañaría que al propio Víctor estuviera sufriendo algún tipo de chantaje de tal tamaño bueno, comentar que si ustedes recuerdan amigos nosotros al siguiente día de este episodio con este ex diputado de Vox lo dijimos pero es que no puedes ir a Venezuela con tu teléfono con tu WhatsApp con toda esa lista de contactos porque evidentemente no solamente ahora mismo la tecnología no hace falta ni siquiera que te requisen el teléfono directamente a través de lo que se llama Manning the Middle o directamente a través de la conexión de ese teléfono con la antena a partir del momento ya ese teléfono está comprometido así que bueno realmente ha pecado aquí de de bastante de imprevisión digamos este ex diputado sabiendo que vas a visitar ese territorio y consecuencia de ello el director de seguridad de Vox ha emitido esa circular previniendo a todos aquellos que estuvieran en contacto con el ex diputado de Vox que pudieran estar también sus datos comprometidos hablamos de nombre DNI direcciones cuentas en redes sociales y demás pues vamos a seguir amigos atención a este tweet que dice lo siguiente Erich Primes ya tiene base legal para ir a por Nicolás Maduro tras el nuevo fallo de la justicia argentina que ordenó el arresto de Maduro Diosdado Cabello y otros jerarcas chavistas por crímenes de lesa humanidad en Venezuela cometidos desde febrero de 2014 atención llevamos varios días hablando de esa posible actuación de los Blackwater dirigidos por Erich Primes y lógicamente ya tendría base legal porque ya no solo está en Venezuela se ha dado orden de capturarle sino que aquí en España también a Zapatero se le ha puesto una querella y me parece que en el Tribunal Internacional de la Haya tiene otra exacto y se van sumando elementos que lo que está claro es que desde las elecciones según va transcurriendo el tiempo bien pues los que han ganado las elecciones cada vez tienen una posición más débil porque los otros están mejor atrencharados más de compañía y entonces la solución tiene que venir de fuera de alguna manera con pragmatismo pero es que no queda más remedio porque desde dentro tiene controlado todo el sistema nos hemos estado quejando y hemos estado criticando como Sánchez controla todo y Sánchez no es todavía ni una sombra de lo que es Maduro bien pues claro imaginémonos ahí lo que está pasando entonces salvo que venga de fuera la solución pero está madurando Sánchez está madurando Javier y muy rápido y además madurando aquí hay una cuestión específicamente con el tema de la noticia evidentemente Argentina en este caso está respondiendo a la petición de la fiscalía de Venezuela que a su vez pedía también bueno apresar a Milay en este en este juego es muy importante estar alerta sobre todo con la posición de Edmundo González Urrutia ¿por qué? porque en las anteriores circunstancias también los opositores al régimen chavista también salieron de Venezuela Capriles Enrique Capriles Leopoldo estamos hablando de aquí estamos hablando de una posible intervención de los grupos de los mercenarios Blackwater sí pero ¿por qué voy a ello? ¿por qué voy a ello? y digamos que ya tienen incluso hasta un respaldo legal sí perfecto por eso internamente bien me parece bien pero no obstante insisto que ha salido rara esa salida de esos opositores entonces estaría muy bien que se coordinara realmente estar muy encima de Mundo González Urrutia sobre todo lo que tiene que ver con estamos viendo con Alvarez con Sánchez en fin que pudieran coordinar tanto internamente María Corina con el Mundo González que coordinan desde dentro y desde fuera esa operación de ayuda y de presión sobre todo internacional para que realmente de manera internacional se presione porque realmente de otra manera Jesús va a ser muy difícil que entregue el poder ¿usted cree que si esta operación que se lleva anunciando todo el tiempo que se está recaudando dinero para ella de los de Eric Prine incluso Elon Musk lo ha anunciado ese ataque con drones y además ese ataque que acabara con Maduro y con Diosdado Cabello ¿usted cree que si se acaba con Maduro y con Diosdado podría ser digamos la clave para caer el régimen? eso está clarísimo pero ahora bien ¿cómo se ataca? ¿cómo se derriban a estos dos? bueno este es el problema de hecho Maduro ahora mismo no está saliendo públicamente tiene miedo ha dado orden de que nadie coja ningún elemento electrónico pero mire Jesús hasta tal punto tiene miedo de su propio entorno que ha incorporado a una ministra cubana a una ministra cubana de turismo dentro de su de su círculo más secreto es decir tiene tanto miedo hasta ese punto ¿no? de algo de incorporar a una ministra extranjera muy rápido con esto no sé yo si de una ministra cubana se puede tampoco fiar pero bueno en efecto el miedo es que es absoluto más después de lo que ha pasado en Israel con el tema de las comunicaciones móviles pues claro debe haber una psicosis en su entorno total y absoluto ya en su día estuvimos aquí cuando recomendaba aquello de que la gente se borrara de Whatsapp y ya parecía que él ya veía que había que renunciar a las nuevas tecnologías pero eso por eso digo que la presión internacional funciona y esa sensación de acorralamiento es importante que se mantenga la presión la presión internacional no funciona tenemos Naciones Unidas que está parada tenemos a la Unión Europea que está totalmente parada y al final quien realmente va a sacar a Venezuela del problema que tiene son los propios venezolanos yo desde mi punto de vista Maduro fue muy hábil Maduro a los dos días dijo he ganado las elecciones y hay quien se tenía que haber adelantado porque ya tenía parte de las actas era la oposición todavía quedan tres meses todavía caben posibilidades probablemente una de las opciones que se están barajando como estamos viendo a lo largo del tiempo sea una intervención quirúrgica de los Blackwater como estábamos comentando y a partir de ahí se pueda constituir una democracia en Venezuela yo siempre lo que vengo defendiendo en los últimos días es que la propia oposición debería en la frontera de Venezuela con alguno de los países limítrofe debería establecer un gobierno paralelo pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar hablando de esta noticia dice la tras la detención de Simcoms el mundo de la música se pregunta ha llegado nuestro Me Too estamos hablando de este cantante amigos que por cierto es íntimo amigos se ha relacionado con Kamala Harris que ahora está borrando todas las fotos pero al parecer Elon Musk está recuperando todas las fotos de este cantante pedófilo con los miembros del partido demócrata tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibor Petit buenas noches Meibor ¿cómo estás? Muy buenas noches un gran saludo para ti y para toda la audiencia cuéntanos qué está pasando en Estados Unidos y cuéntanos quién son los amigos estos amigos tampoco recomendables que tienen los demócratas y en el caso del famoso Didi han sido vinculados muchos de las personas que hacen vida pública en Estados Unidos pero que forman parte del partido demócrata y también se ha observado cómo han empezado a borrar fotografías que marcan un pasado muy estrecho entre esta estrella del rap que en estos momentos está siendo acusado por tres delitos que son sumamente graves porque está el tráfico para lo que es el abuso sexual está también el tema de la prostitución y de uno de los argumentos que sirvieron también para poner tras las rejas a otra estrella afroamericana como fue Art Kelly por ejemplo con el movimiento Me Too que ha llevado a la cárcel también a cineastas muy famosos y por supuesto el caso más emblemático es el de Jeffrey Epstein que murió juntamente pues en una cárcel de Manhattan las fotografías han dejado a muchos al desnudo porque no fue una, dos, tres fotografías sino muchísimas de hecho hay varias estrellas de Hollywood que se han encargado de ir hasta diez años atrás para borrar en las redes sociales estas vinculaciones que tienen con el ahora muy desgraciado Didi pero que anteriormente se convirtió prácticamente en una de las personas que influía en el mundo de la música y en Hollywood y que hoy en día está siendo revisado por el Me Too a través de la corte en Nueva York vale la pena destacar Jesús que el movimiento Me Too escoge a las personas que van a ser acusadas en este tipo de casos por ejemplo el gobernador o ex gobernador de Nueva York el señor Andy Cuomo que era uno de los financieros y tú él no fue acusado y no fue llevado a juicio a pesar de que tenía más de una decena de mujeres que lo habían señalado por delitos o presuntos delitos sexuales cuando estaba ocupando la casa de gobierno y que le llevó a renunciar a la gobernación del estado de Nueva York un líder del partido demócrata que luego de haber permanecido en silencio a raíz de estas acusaciones ha salido en los últimos días a hacer campaña a favor de Kamala Harris y se ha presentado en escenarios de carácter nacional pero el Me Too decidió no llevarlo no acusarlo no mover a través de los fiscales para que fuera enjuiciado por los mismos señalamientos que han sido ya enjuiciados el caso de Harvey Weinstein por ejemplo es muy favorito y también el modelo que se presentó no solamente con Jeffrey Epstein sino con Gisley Maswell que era la novia de Jeffrey Epstein que fue sentenciada a 20 años y Harvey Weinstein que en estos momentos está volviendo a ser revisado para ser enjuiciado nuevamente luego de que un tribunal de apelaciones de Nueva York decidiera anular el juicio que lo llevó a ser sentenciado a 23 años de prisión para los que no sepan Harvey Weinstein era uno de los más famosos cineastas de Hollywood que también tenía fotografía con el mundo de la política progresista y que pues se manejaba más o menos en esas mismas lides pero que cayó en desgracia al igual que Didi creo que vienen nuevos casos porque el movimiento Me Too se activa en momentos en los que se requiere poner sobre los medios titulares que conlleven a desviar también el grave problema que se está viviendo en Estados Unidos en materia de seguridad de criminalidad y por supuesto en el marco de las discusiones que se están dando por las elecciones que tendrán lugar el 5 de noviembre y que definirán el futuro político de los Estados Unidos y creo que una buena parte de Occidente pues Mejor como siempre es un placer tenerte aquí en el mundo rojo recibe un fuerte abrazo Igualmente para toda la audiencia Y amigos la verdad que queda ya poco tiempo pero en Estados Unidos hay unas elecciones los demócratas pues se han participado de la famosa isla de este ahora este músico que también era amigo de Kamala Harris que se ha descubierto que es un pedófilo en definitiva siempre están involucrados toda esta gente con lo peor de la sociedad Es que además recordemos por ejemplo el caso de Bill Clinton y en el despacho Oval con la becaria es decir están todos corruptos recordemos para quien trabajaba la propia Kamala Harris antes de llegar a la política y cual es y que es lo que tiene ella en sus objetivos recordemos quien es el principal financiador de los demócratas George Soros que quiere que le diga don Jesús Ángel si es que está lo peor de lo peor de lo peor pues lo peor Es que además al final detrás de todo problema político de verdad hay un problema moral normalmente y aquí se ve muy claro y por otra parte que es que además este es el sistema con las grabaciones las fotos de tener controlado a los políticos entonces todos entran en el juego de una deriva moral y de esa deriva moral pues acaba pues eso adjudicando contratos por aquí adjudicando contratos por allá el poder y todo está ahí mezclado Villerejo claro exacto aquí hemos tenido también nuestra expediente yo quiero preguntar al señor Araujo las últimas elecciones le robaron se las robaron a Donald Trump de forma vergonzosa ¿cree que le van a dejar ganar las elecciones este año? pinta mal pinta mal realmente don Jesús sobre todo cuando la cosa está tan pareja no es esa diferencia de 70-30 como visto en Venezuela que por mucho que falten 20% de acta la diferencia es tan abismal que da lo mismo y ya se sabe que el presidente electo es el mundo en este caso están las cosas mucho más apretadas y realmente la falta de integridad electoral que es clamorosa en el caso de Estados Unidos porque recordemos que son máquinas se votan con máquinas y las máquinas son hackeables se le digo por experiencia que nosotros podemos hackear todo este tipo de máquinas y que se comporten como nosotros queramos adicionalmente también hay una instrumentalización muy maliciosa de toda la administración Biden en torno al control de esas máquinas o sea es su propia gente la que lo controla por tanto tenemos ahí la tormenta perfecta lamentablemente pues amigos ya iremos informando de lo que pasa en la selección de Estados Unidos lo cierto es que Donald Trump se está adelantando de los estados clave que son los estados donde se juegan las elecciones son unos poquitos estados el resto ya se sabe los resultados que va a haber por ejemplo Nueva York pues es de izquierdas y ahora va a ser ya comunista votando a Cámara Harris pero otros sitios como Arizona o Pensilvania o Georgia van a ser desincisivos queremos darle un mensaje a todos ustedes para que estén guapos y jóvenes como nuestros tortulianos las arrugas superficiales la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colágeno Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta succión además de antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la lastina o la tropolastina gracias a su completa composición un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres en base de otros productos similares confía en Colágeno Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas pues amigos se nos acabó el tiempo señor Trejo un placer un placer encantado de tenerle señor Aramco y a todos ustedes amigos recordarles que sean buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria y hoy sí hoy sí váyanse a dormir en la cama contentos y felices porque ha sido un viernes negro para Sánchez y un balapalo para Begoña Gómez que no se va a escapar de las garras de la justicia hasta mañana amigos que no se va a escapar